Y antes hablábamos con nuestra compañera Lili Galeano desde los barrios de la deuda que existe todavía en el tema cloacas y acceso al agua potable en muchos lugares, en los llamados barrios populares y demás. Todo un proceso que demanda una inversión gigante y todo un plazo de ejecución que requiere de tiempos políticos y requiere de tiempos humanos y requiere de un Estado que quiera avanzar con eso. En la antípoda de esa concepción, el gobierno de Javier Milei anuncia el cierre del ente de obras hídricas de la nación, lo que afecta el acceso al agua potable y la calidad del agua potable también. Se quedan trabajadores sin sus puestos, trabajadores calificados, pero el asunto de fondo, además de la defensa de los puestos de trabajo, es este, ¿no? ¿Qué pasa con las cloacas? ¿Qué pasa con el agua potable en la República Argentina? A partir de esta decisión del gobierno de Javier Milei, de este anuncio del gobierno de Javier Milei, lo tenemos en línea a Manuel Aner, que es delegado del ente de obras hídricas de los trabajadores y trabajadoras. Manuel, bueno, ante todo solidaridad por lo que están atravesando, contanos cómo está la situación. ¿Qué tal? Pablo te saluda. Hola, Pablo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por contactarse. La verdad que es fundamental que podamos hacer visible esta problemática que estamos atravesando, no solo nosotros como trabajadores, sino la población en general, porque estamos hablando ni más ni menos que del agua, ¿no? Uno abre la canilla y es tan natural como prender la luz y no se imagina toda la ingeniería que hay detrás de eso para que el agua pueda llegar a cada lugar del territorio argentino, agua potable y de calidad. Lo mismo el tendido de redes. Así que bueno, y nosotros estamos bien porque estamos con el apoyo del sindicato y estamos en la calle protestando y eso nos da pilas. Y bueno, queremos saber qué va a pasar con el ENOSA en primer lugar, que es lo más importante del trabajo, nuestro trabajo para la culpa. Sí, a ver, a ver, Manuel, ahí se está enturbiando un poco la señal. Ubicate corporalmente de otra manera, a ver si agarramos más estabilidad. A ver si pasa que justo estoy acá, me alejé un poco de los bombos y me metí en un garage. Por ahí es eso. A ver, salgo un poquito. Dale, ahí te escuchamos bien igual. Ah, bien, bien, bien. ¿Cuántos trabajadores están afectados? Mirá, hoy somos 243. Nosotros en diciembre éramos 350. Hoy somos 230, perdón. Es decir que ya acá hubo un recorte de 35% del personal, mucho más que el promedio de la administración pública en general. Así que la motosierra por el ENOSA ha ido pasando al RAS. Y lo mismo con las obras, que se recortó en un 90% la cantidad de obras que veníamos haciendo. Y bueno, el domingo nos enteramos finalmente como broche de oro que el gobierno va a cerrar el organismo y no tenemos ninguna indicación de cómo se va a hacer eso, ¿viste? No tenemos ninguna reglamentación de cómo nosotros vamos a ir a pasar a depender de otra área o qué va a pasar con las tareas propias del ENOSA. No sabemos nada. Entonces estamos tomando esta medida que es legítima, es legal, es constitucional y es fundamentalmente justa hasta que nos aclaren cómo va a seguir el panorama, porque las autoridades tampoco nos dan respuesta. Totalmente. Bueno, muy preocupante la situación. El gobierno, cuando en campaña planteaba el cierre, el final de la obra pública, diciendo que era un curro, hablaba de la actividad privada, de que las cosas las podían hacer los privados. En este caso hay, no sé, un proyecto, una proyección, una idea de que el sector privado se pueda hacer cargo de las obras de los A. Imagínate que son obras que demoran en hacerse, que no se ven porque están abajo de la tierra, los caños, no, no. Los privados no hacen este tipo de obras. A ver, la pueden hacer en algún lugar que ellos se evalúen, que tenga rentabilidad, por supuesto, pero imagínate que en los parajes, los rincones más recónditos del país, ahí no hay quien haga este tipo de obras. Ahí las hace el Estado Nacional, con financiamiento y con asistencia técnica también, porque también es un conocimiento muy técnico, en algunos casos no está en estos lugares, en los municipios, y Elenosa le presta esa asistencia, le enseña a hacer un proyecto, a presentarlo, a ejecutarlo correctamente, son muchas las tareas. Y hoy lo que estamos en peligro es justamente perder todo este conocimiento y devolver, como sí quiere Miley, a la Argentina del siglo XIX, con diarrea, fiebre amarilla y cólera. Nosotros queremos agua y saneamiento para todo el país. Bien, bueno, este punto es clave, Manuel. Estamos con Manuel Aner, delegado de los trabajadores del Ente de Obras Hídricas. Entonces, además de no hacerse más obras y expandir las cloacas, bueno, también está el mantenimiento de la red existente, ¿no? Y ahí entra el tema de salud, ¿no? El tema sanitario. Vienen enfermedades si no se cuida la calidad del agua. Por supuesto. Bueno, Elenosa es órgano rector en la materia. Antes se llamaba COFAPI, el Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento. Ahí se elaboró la normativa en donde se establece cómo debe llegar el agua, con qué calidad debe llegar el agua. Todo eso salió de Elenosa. Entonces, estamos retrocediendo muchísimo y estamos ante un peligro para toda la población, te diría, porque estamos hablando del recurso más vital, ¿no? O sea, es impensable lo que están haciendo. Porque después dicen que la Secretaría de Recursos Hídricos hace esas mismas cosas. Y es mentira, la Secretaría hace otras cosas. O sea, eso también, igualmente importante, ¿no? Hace grandes represas, hace canales de riego, hace otro tipo de obras hídricas. Acá estamos hablando de agua y cloaca. Totalmente. Estoy pensando, Manuel, en lo que pasó hace... Perdóname, no te escucho nada, perdóname. Lo que sí me interesa decir es que hoy nos toca a nosotros. Hace poco le tocó a Albonaparte, que justo hoy estaba charlando con un medio también que me dijo que muy posiblemente estén reviendo la decisión de cerrarlo. Así que, buenísimo, buenísimo, porque los compañeros ahí están haciendo la lucha y hay que apoyar. Y hoy somos nosotros, y mañana le va a tocar a otros. Entonces, la sociedad tiene que estar solidaria en este momento y empática, porque nos va a tocar a todos un día cada uno. Totalmente. Bueno, si me escuchás, Manuel, contá cómo sigue la protesta, cómo van a dar el plan de lucha. Mirá, nosotros seguimos en la calle a la espera de que nos digan qué va a pasar con nuestro trabajo. Las autoridades hoy no vinieron, no aparecieron, así que la protesta es legítima, está formalizada legalmente, y vamos a seguir ejerciendo nuestro derecho hasta que nos digan qué va a pasar con nosotros y con el ENOS a nivel nacional. ¿Dónde es el lugar de la protesta? No escucho nada. El lugar de la protesta, Manuel, si me escuchás. El lugar de la protesta, Corrientes 1750, en donde están las oficinas de Lenosa. Ahí está. Bueno, para quien quiera... Ahí vamos a estar hasta las 5 o 6 de la tarde, que es nuestro horario de cierre, y volveremos mañana a las 9. A seguir, viste, algunos compañeros están adentro trabajando, porque tampoco queremos dejar que las cosas que están pendientes no se hagan. Pero bueno, tenemos que visibilizar también esto de algún modo. Totalmente. Bueno, lo hacemos y tratamos de apoyar y acompañar esa visibilización desde el programa y la cadena de comunicación y cultura. Manuel, te mandamos un abrazo y queda la línea abierta para difundir. Buenísimo, muchas gracias, muchas gracias, gente. Muchas gracias a todos. Por favor. Manuel Aner, delegado del Ente de Obras Hídricas, de los trabajadores del Ente de Obras Hídricas de la Nación. Bueno, gravísimo y fuera de agenda. El cierre del organismo que trabaja en la ampliación y el mantenimiento de las cloacas y la calidad del agua potable. Esto tiene que ver con los hogares, tiene que ver también con la industria agropecuaria, canales de riego y demás. Un montón de cosas que hacen a la calidad de vida en el país. Se cierra de un plumazo. De vuelta, igual que en otras áreas, el gobierno alega funciones duplicadas y acá el trabajador, el delegado, dijo que no, que el Ente hace cosas que no hace nadie más y que si no hace el Estado no la va a hacer la actividad privada y vamos a tener peor calidad de agua y cada vez menos acceso al agua potable porque la población va a seguir creciendo y el agua potable no va a llegar a la deuda que hay. Y de la que hablábamos antes se suma la situación de cierre total, paralización de estas obras del Ente de Obras Hídricas, cerrado según el anuncio de Javier Milei.